Buenos días María, buenos días Débora Bueno, quiero presentarles esta otra película parecida a Jesús de Nazaret se llama María de Nazaret, es de los años 1995 seguramente, estoy seguro, de seguro que ha sido en VHS y narra la biografía de María es muy parecida a la de Jesús de Nazaret las eventualidades, la ropa y más o menos el aspecto cinematográfico es igual que la de Jesús de Nazaret pero bueno, es una película mucho más corta de una hora y media más o menos la protagonista que hace de María es Miriam Mulyar y narra algunos eventos, como por ejemplo la anunciación del ángel a María la vida de María con José un poco de la vida de Jesús bueno, algunos eventos de Jesús están muy marcados como la crucifixión algunas partes como la resurrección y algunas partes del ministerio de Jesús pero se centra en la figura de María más que en la de Jesús pero igual el Jesús viene a ser casi el protagonista principal de la película así que este spoiler les comento que es muy similar a Jesús de Nazaret pero es mucho más corta bueno, entonces la trama habla de la vida de María está muy buena porque es una película del estilo antiguo como Jesús de Nazaret y la película de los diez mandamientos de aquella época de los años setenta así que muy buena la recomiendo también la vi hace poquito estoy viendo que coincida con el evangelio o que sea más o menos bueno, que el director tiene fama de hacer cine religioso y dramático así que este creo que concuerda con la fe cristiana no vi nada fuera de lugar estuvo muy linda la película muy sintética muy todo muy achicado como decir compactado las narraciones bíblicas está el beso de Judas y algunas otras cosas interesantes me gusta como está ambientado al estilo antiguo como la de Jesús de Nazaret pero esta es una opción más corta por si quieren ver una película y la quieren ver más más radio en menos tiempo porque como la de Jesús 6 horas si es una miniserie esta permite que en una hora 40 una hora más o menos 40 minutos termines la película son muy parecidas son muy parecidas las dos y estuve viendo que no tiene nada fuera de lugar este está muy linda la película muy entretenida este a mí me gusta este tipo de ambiente películas antiguas así que de antes como como figura la escena ¿no? los dejo un ratito mirando casa propia también tengo unos ahorros y bueno no hay más nada que decir este a disfrutar la película recuerden la actriz principal se llama Miriam Bullion y bueno es otra opción a la de Jesús de Nazaret de los años 70 y lo que es más eres del linaje de David como nosotros los 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 otros